Aquí la dejo donde se vea Se paran y deciden ir para afuera bien y cuando van para afuera Esta chica se olvida de algo y se va a buscarlo para adentro Y en el momento que viene a buscar de lo que se olvidó Aparece este tipo que fue el que abusó de ella y de este tipo Y los vuelve a amenazar, le dice súbanse al auto porque ando con un arma ¿Qué onda hermosa? Orale, súbanse ¿Súbanse? No, por favor, por favor, no, por favor, te lo imploro ¿Súbanse? No, 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 no No es nada porque este tipo te obliga a subir al auto igual Este tipo empieza a obligar Este le dice que ya lo denunció, no sé qué Y este le dice que se suban o les va a dar un plomazo Y no tienen de otra que subirse al auto porque les va a dar un tiro en la cabeza Pero justo la amiga sale para afuera y aparte que ella empieza a gritar Auxilio, auxilio y la gente escucha pero esta alcanza a sacarle foto ¡FILIO POR FAVOR! ¡Por qué, por qué, por qué, por qué! Alcanza a sacarle una foto a la chapa del auto Bien, entonces vámonos ya Esta parte la adelantamos, ¿no? Vámonos a cuando estén en el secuestro, acá, ¿bien? Porque, a ver, este ya hizo la denuncia Y ya con la foto de la chapa van a localizar ese auto más que rápido Bien, así que vamos a ver esto Que los tienen secuestrados Por favor, por favor, díjenos sí ¿Qué? ¿No me extrañaste? Hicieron mal Extrañar a ti, acosador Aqueroso No es de cuates, carnal Miren, les prometo que si nos dejan ir Retiramos la denuncia ¡Qué pena, mi actriz porno favorita! Pero eso no depende de... Ya bien, empieza a decir, eso no depende de ti Depende de esta Y acá se da cuenta que fue la amiga la que planeó todo Para que violaran a esta y... A este tipo le pusieron el cuchillo en el... ¡No, no! ¿Cómo pudieron ustedes? Me arruinaron la vida Sobre todo tú ¡Maldita zorra! ¡Déjala! Hazme lo que quieras a mí, pero con ella no te metas A ella sí la defiendes Claro, pero acá esta chica ya sabía todo Porque vean, esta empieza a decir Yo ya sabía todo, los tenía seguidos Estos dos estaban dando besitos Y esta tipa ya los venía siguiendo O sea, ya sabía que se andaban comiendo Ahora, de ahí A estar haciendo Las delincuencias que está haciendo realmente Acá están contando Cuando esta tipa agarró Y le pasó foto A esta chica, bien Y esta tipa planeó todo Esta ya sabía que se iban a ver en el parque Y vieron como estos tipos Cuando estaban Abusando de esto O sea, ya cuando le fueron a molestar A la primera en el parque Ya le estaban pasando fotos A esta tipa Ya estaba enterada de todo Entonces tú subiste el video De esa página ¡Ah, claro! Yo sé que los de la escuela Son adictos al porno Y sé dónde lo buscan ¿No te das cuenta, verdad, de Gina? Se da cuenta de que es un delito grave Y que va a terminar Refundida en la cárcel Si supiera No tu vida Pero también arruinaste la mía ¡Ay, ya cállate! Marifer tiene razón Aunque no te denunciemos nosotros Te van a descubrir ¿No te das cuenta que estás subiendo porn infantil? Y te das cuenta de que Con el IP de tu computadora Estás realmente en el horno Y no solo con el IP Realmente te pueden descubrir De muchas maneras ¿No te das cuenta que es un delito grave? Pero es igual A ninguno de los dos Les importó traicionarme Y esta tipa lo que hace Es ordenar a este tipo De que le dé un tiro en la cabeza Y esta empieza a apuntarle Con un arma en la cabeza Que no voy a mostrar eso Por las políticas de YouTube Y esta al fin y al cabo Termina ordenando que la mate Pero justo llega la policía Yo nunca ando misma ¿Por qué no quería que estuviera conmigo por lástima? Sí ¿De verdad? Dispáralo No Esta tipa ahí se dispara Le no sé qué Y este le va a disparar Pero justo llega la policía Y le dice que bajen el arma Y este lo que hace Es hacer como que la baja Pero le dispara a un policía ¿Bien? Pero le da en el chaleco ¿Bien? Entonces este policía Realmente no termina herido Porque tiene chaleco Pero a él le da un tiro El otro policía que está Porque vieron que hay dos más El otro sí le dan un tiro Y este tipo termina en el piso ¿Bien? El otro policía está bien ¡Debata las manos! ¿Estás bien? ¡Llévatela! ¡Llévenselos! ¡Levanta las manos! Se llevan a todo esto Se lo van a llevar preso Y vean como este tipo Se está muriendo ahí La cara Yo sinceramente Si fuera esta chica La cara de felicidad Que tendría Del ver que este tipo Se está muriendo Pero simplemente Ni siquiera Nada Simplemente lo mira Con una cara De asco realmente Miren como lo miran De arriba abajo Esto es cara de asco Y encima el policía Pidiendo ambulancia Pero no le pidas nada Este se merece Que se muera Ya de por sí Mándame una ambulancia Mándame una ambulancia base Una ambulancia Aquí a rodarte 45 En la ubicación Que te di Mándame la ambulancia La cara de asco Que tiene De verdad No había que pedirle Ambulancia ninguna Luego Terminan preso ¿No? Y la amiga también Por 5 años Este está con la hija Y la hija le dice Que va a hacer terapia ¿Qué proviste ese tipo? No, no, no Ya me lo mencionas Por favor Quiero tomar terapia ¿En serio? Mi amor Eso me hace muy feliz Es importante Que tome terapia Bien Y el padre contentísimo Y acá llega la mía Pero le dice la mía Que llegaron dos personas Que quieren hablar con ellos Que son estos dos Y estos dos vienen a pedirle Perdón No, la que más le tiene que pedir Es esta Hija de re mil puta Ya dale Que se lo pida Buena señora Vine Porque quiero ofrecerle Una disculpa a usted Ahora vienes a pedir disculpa Cuando te enteraste Que la chica A la que estabas defendiendo Fue la que mandó Secuestrar a tu hijo Si no No estarías pidiendo Disculpa Asquerosa Estoy muy mal Presa Deberías de estar Presa Muerta Muerta La gente como tú Que le desea A otras personas Que se las violen Muertas Deberían de estar Está bien Me lo tomo re personal Y esto es una novela Perdón Ya sé que es una novela Que es actuación Me lo vienen diciendo Pero en fin Es que Yo reacciono Y es lo que me genera El capítulo Bien Ya sabemos Que esto es actuado Pues bueno Yo también te ofrezco Una disculpa Eduardo Fui Muy injusto contigo Tranquila Realmente de acuerdo Porque este tipo Tampoco tenía mucho De qué hacer Pero quiero ver la parte Cuando esta pide perdón Pero sobre todo A ti Marifer Discúlpame Te juzgué muy mal Está bien Disculpa Le pide disculpa En vez de perdón Disculpa Se pide cuando tú Caminas Y te tropiezas A una persona Le pides disculpa Para mí esta chica Se merece un perdón No una disculpa De verdad De verdad Ay Dios Que gana de matarla Me gana esta Ya de por sí Ay Dios Totalmente de acuerdo Son amigos Y no va a haber Ninguna relación Entre ellos dos Que quede claro Bien Eso que quede claro Acá ya están Al otro día En el dicho Aceptan la disculpa Así de la madre Pero es que no son novios Son amigos Bueno como les dije Son varios los cargos Que van frente a Regina Autor intelectual De secuestro Violación E intento de asesinato Además Y también El video que subió De porn Infant Pero Tristemente Le van a dar 5 años 5 años A esta gente Se merece estar Cadena perpetua O ya de por sí Que los violen Y los maten En la cárcel En México La pena máxima Para los menores de edad Como ella Que tiene 17 años Es de 5 años ¿Qué? ¿En serio? Para los menores de edad Imagínate Para un mayor Y solo la van a condenar Por el delito más grave Es duro Pero así Solo por el delito más grave La van a condenar O sea que por todos Los otros delitos No la condenan De verdad Esa justicia mexicana Dios mío La muchacha Que manipuló a su novio Para matar a su familia Pues mira Algo parecido Pasó con Regina Brian y Fabián Trabajaban para el papá de ella Claro Y ella se aprovechó de eso Exacto Porque ya trabajaban Para el padre Y se aprovechó En fin La chica termina presa Bien Y estos dos Terminan siendo amigos Porque no van a ser novios Son amigos Bien Suscríbanse Compartan este video Activen la campanita Va a salir para atrás Si quieren verlo completo Sin reacción Pueden hacer clic Acá abajo en el botón Quise unirse Y una vez que se unan al canal Se van a la pestaña Comunidad de mi canal De YouTube Y les va a salir Una lista de reproducción Con los capítulos completos Para que lo puedan ver Sinme hablando Ni reaccionando Bien Todas las noches grabando Estuve Son las 9.56 Acá sí En fin Vayan a verlo completo Y suscríbanse